Esta semana me ha llegado la solución a los problemas que teníamos de grabar este tripo de gorila pero esto lo voy a subir la semana que viene ya que para esta semana tengo algo más interesante y que quiero probar sí o sí. Hoy me ha llegado también algo que encargué, madera. Mucha madera para seguir haciendo rampas. Comenzamos. Como verán hay mucha madera por acá, por acá atrás mío, más allá atrás. Acá abajo también hay más madera. Tengo planeado hacer tres rampas de distintos tamaños y para este primer vídeo les voy a aclarar algunas cositas sobre la primera rampa que hice y que la tuve que modificar. Le había puesto nombre la Mini y después la modifiqué y le puse Mini 2.0. Tengo la costumbre de ponerle nombre a las cosas. Más adelante van a ver que también le pongo nombre a las bicis. Eso para otro vídeo. Hay que explicar varias cosas de esta de esta rampa. Lo primero es que esta es una rampa, porque todavía existe, es una rampa de prueba. Tiene muchos errores. Yo les di en base a lo que construí y a lo que supe, lo que aprendí haciendo esta rampa en el vídeo anterior que tiene muchas vistas. Es uno de los vídeos que más vistas tiene en el canal de cómo construir una rampa. Que, por cierto, me habían dicho que era muy chiquita. Sí, es chiquita. Tiene 15 centímetros de alto, pero pueden replicar este mismo diseño en medidas más grandes que es funcional. Funciona lo suficientemente robusta, digamos, por cada cierto espacio. Hay que ponerle más patitas, cuando lo hacemos más grande, pero es completamente funcional. Y ahora, cuando hagamos esta, la nueva, que va a ser un poquito más alta, le voy a mostrar otras mejoras que pueden hacer para que sea mucho más estable. Lo principal es, no sé si se alcanza a ver, pero acá tiene una raya. Es porque son dos tablas unidas. Primer error, eso no tiene que ser así. Tiene que ser la pista, la pista donde uno pasa la rueda, como se ve acá, tiene las huellas. Tiene que ser completamente de una sola pieza para evitar riesgos. Y algo que había mencionado en el otro video, es de el sentido de la madera. Esta madera, por ejemplo, es un sobrante de la placa de donde saqué todas las partes para las tres rampas que pienso hacer. Y este pedazo no sirve para hacer una rampa. ¿Por qué? Porque el sentido está de arriba hacia abajo. Si yo hago una rampa donde la rueda pase por acá, por donde va mi mano, esto se va a tender a quebrar. Por más que sea una madera más reforzada, esta rampa es mucho más liviana porque es madera de pino de 1.5 milímetros, perdón, de 15 milímetros, 1.5 centímetros. Esta es de 18 milímetros, 1.8 milímetros y es mucho más pesada y más reforzada. La hice en esta medida porque las rampas van a ser más grandes. Entonces, esta madera no sirve. Esto tendría que estar así para que la rueda pase por acá. Y, como ven, es muy cortita. Siempre tienen que prestar mucha atención a eso. Y les voy a mostrar ahora por qué. En esta rampa yo cometí ese error muchas veces. Como verán, las patas principales están mal puestas. El sentido de la madera está, en este caso, como lo estamos viendo ahí, en horizontal. Perdón, en vertical. Ahí está en vertical. Ven que las betas de la madera van hacia arriba o hacia abajo. Depende de cómo la miden. Debería, en este caso, en la forma en que la estamos viendo, horizontal. O si lo ponemos de la forma en que va, la rampa sería en revés. Acá la vemos en horizontal y debería estar en vertical. Esto es porque, si no, va a pasar eso mismo. No sé si se alcanza a ver que está quebrada. Ahí. No sé si se alcanza a ver, pero está quebrada. Esto pasó porque, al saltar, la rampa hace este movimiento hacia los lados. Y la beta, al estar también en horizontal, se quiebra. Sería muy distinto si está en vertical. Ahí está en horizontal. Así se mueve hacia los lados y se quiebra. Me pasó lo mismo acá. En este refuerzo acá. Debería ser, ahí como lo estamos viendo, está en horizontal. Y debería estar en vertical. O sea, el sentido de la madera a lo largo. Y bueno, acá se ve que se partió. Acá está partida. Estas partes también están mal puestas. Están puestas de la misma manera, todo al revés. Es porque eran los pedazos de madera que tenía para hacer esto. No me quedaba otra. Así que la había hecho así en ese momento. Otro problema es que utilicé al principio una madera tipo filofácil, como este pedacito que está acá, que es lo último que sobra de esa madera. Que estos dos pedazos no deberían estar. Son los que unen las dos tablas. El problema que trae es que nos obliga a meter más tornillos y en estos casos los tornillos sobresalen, que es un peligro para transportarlo. Y bueno, obviamente acá tiene más refuerzo, más tornillos sueltos. Realmente es un experimento. Y todavía hay más. Está muy mal esta rampa. La pista de esta rampa debería tener 45 centímetros, ya que es 15 centímetros de alto. Pues cuando le hice solamente tenía este pedazo de madera y tiene 40 de largo. O sea, tiene 5 centímetros menos, lo que hace que la rampa quede más empinada. Y cuando saltemos con la bici, esa inclinación extra que tiene va a hacer que se nos frene la rueda. Y que se escuche un ruido como más de golpe cuando vamos a saltar la rampa. Más de lo que debería ser. Obviamente hace un ruido cuando pasamos sobre la rampa, pero en este caso es un poco más porque está más inclinada hacia arriba. Y lo principal es que nos frena. Nos frena el envión. Así que una vez aclarado todos esos problemas de este experimento, de esta primera prueba, que básicamente no lo había anunciado o mencionado en el video donde les expliqué cómo hacer la rampa. Porque yo en base a esto aprendí cómo hacerla. Entonces en ese video les expliqué exactamente cómo lo tienen que hacer correctamente. Así que pueden mirar ese video sin ningún problema. Las pueden hacer y va a salir muy bien. Y si no, van a poder ver este video que voy a hacer ahora. Y voy a introducir unas mejoras. Que básicamente es encolar todas las piezas para que se adhieran mucho más. Es muy recomendable para cuando vas en trabajo de madera. Porque se pegan mucho mejor las piezas. Es más firme. Y en la anterior no la había hecho porque no tenía. Simplemente agarré cosas que tenía y lo hice sin más. Ahora ya tenemos maderas cortadas. Como están acá. A medida. Compré la tabla grande. La hice cortar a medida. Y tengo todo calculado, todo medido para que salga lo más prolijo posible. Y ahora sí les voy a poder mostrar el proceso de fabricar esta pequeña rampa. Y bueno, con el trípode que me llegó esta semana vamos a poder grabarlo. Y el unboxing y las muestras del trípode cómo funciona lo voy a subir la semana que viene. Lo primero que tenemos que tener acá es una tabla que va a ser la pista. La primera rampa que vamos a hacer tiene 20 centímetros de alto. 5 más que esta. Pero la pista sí tiene los 60 centímetros que debería tener. Así que si el alto de la rampa es de 20 centímetros, el ancho tiene que ser de 40. Y la pista tiene que ser de 60 centímetros. Así que esa es la proporción que debemos usar. Una parte de alto por 2 de ancho por 3 de largo la pista. Lo que debemos replicar es esta forma. Pero lo vamos a hacer con 3 patas, ya que esta es mucho más larga. La primera, la más larga, la más alta, la vamos a hacer con unas tablitas. Que recuerden, esto va a ir así. Y acá debemos poner el sentido de la tabla. Estaba planeado para hacer con una tabla de pino de 20 milímetros, pero solo había 1.8. Y esto deberíamos ponerlo así. Y esta debería ir más acá arriba. Un poco más arriba acá. Algo así quedaría. A ver si se alcanza a ver. Creo que estoy tapando con mi mano ahí. Yo y mi manía de cruzarme por adelante. Ahí. Algo así quedaría. Obviamente hay que escolarlo y atornillarlo. Y esto iría en una de las puntas. Yo la voy a poner aquí. Así. Tornillos. Yo voy a usar en este caso tornillos para madera autoperforante de 3.8 centímetros. 38 milímetros. Es más o menos lo que, suponiendo que acá la madera tenga 1.8, que es lo que tiene. No hay que suponerlo. Me va a sobrar 2 centímetros para que se agarre a lo que sea que tenga que agarrarse. A la otra madera mejor dicho. Antes. Bueno. S��. S Sea, vaya. Ya. S ¡Aquí está! Bueno pues básicamente acá he cometido un error me había olvidado de ponerle la cola y cuando lo volví a atornillar se marcó la madera vamos a ver, realmente no se mueve quedó bastante duro pero ya es una marca que tiene la madera así que no debería ser así, yo hace mucho que no hago esto así que pequeño error, espero que no se repita porque si no va a ser un grave problema más que nada para la seguridad pero este, recuerden que tiene otro acá este no es, este otro así que no va a ser tan tan grave el que va acá cuando lo calculé no sabía que quedaba tan poco espacio casi si no lo hacía todo en una sola pieza pero la verdad no lo calculé así que seguimos ahora lo que sigue es volver a encolar esta vez sí por acá arriba estamos teniendo un pequeño inconveniente que no me había pasado con la otra rampa la verdad no sé por qué no pasó con la otra pero yo sabía de este problema que a veces hay con las maderas cuando están muy secas se tienden a a marcar en este caso a mi se me marcó de los dos lados en un lado más que el otro y la solución a esto es conseguir una mecha y hacerle el agujerito en la parte, en este caso el agujero debería estar acá hacemos el agujerito por donde pasaría el tornillo y evitamos ese problema que viendo que pasó en los dos lados vamos a tener que implementarlo para que la la rampa y las patas de la rampa no pierdan estabilidad y como ven acá yo le puse más cola sobre la unión lo pueden hacer o simplemente de este lado lo hice solamente por el lado interno de las dos formas esto es como más reforzado y así igual queda bien porque se pega por el interior este quedó a escuadra igual no hace falta que esté tan en escuadra sobre acá porque esto después lo tenemos que cortar en diagonal así que repetimos el mismo procedimiento para las tres las tres patitas en este caso lo tengo para la del medio para la del medio y también tengo para la más bajita y y recuerden que si se le marca la madera es preferible hacer el agujerito por donde va a pasar el tornillo con una mechita para madera y después poner el tornillo bueno pues básicamente después de atornillar todas las piezas y repetir el proceso esto queda así esta es la diferencia entre poner directamente el tornillo y así es como queda ven que queda mucho más prolijo estas marcas de lápiz obviamente hay que hacerlas para uno saber donde van los tornillos aquí lo que hice fue hacer un agujero con una mecha de un milímetro y luego pasar los tornillos inclusive se los puede pasar sin usar el taladro o el atornillador eléctrico se lo puede hacer con la mano es mucho más fácil y la madera no se quiebra esto en el caso de que a ustedes les sucede les conviene reemplazar esta madera yo la voy a dejar así porque básicamente sigo experimentando esto ya es un poco mucho mejor de lo que había hecho la vez anterior acá yo ya la tengo marcada tengo marcada algunas cosas encolada atornillada y ya voy marcando algunas cositas realmente no tengo un procedimiento estandarizado por así decirlo así que va a seguir siendo esto un experimento y para la próxima porque pienso hacer tres creo que ya lo mencioné tres rampas si sale todo bien en esta voy a tener un proceso de cómo fabricarla y le voy a poder le voy a poder dar sí medidas mucho más exactas así que por el momento sigue siendo un experimento lo que sigue acá es recortar yo acá estoy midiendo provisoriamente con una madera cómo sería la inclinación lo que sería acá es recortar esta parte donde está la línea la más gruesa la más oscura para que nos quede la inclinación y que apoye todo bien en el piso las tres patas y después lo que nos quedaría es bueno cortar esto pegarlo con cola y atornillarlo a la base y después una vez que ya la tenemos toda armada a nivelarla a ver que pise bien todo que no se vaya hacia arriba cuando nos paramos bien en la punta sería la parte más alta acá también vamos a tener que cortar porque si yo les muestro esta es la primera como ven acá tiene hecho un corte diagonal para que no quede muy alto el borde y no nos genera algún problema ese tampoco así que le vamos a hacer la misma el mismo corte acá en esta esquinita y básicamente no lo puedo dejar muy finito porque si no se va a quebrar la madera va a tener que quedar igual que el otro esta madera es de 1,8 va a tener que quedar más o menos de la mitad y eso lo vamos a ir haciendo con sierrita con una sierra una sierra de arco no va a quedar tan prolijo como esto por ejemplo esto quedó súper prolijo porque está cortado con una máquina industrial que es de donde venden la madera pero bueno algo es algo se hace lo que se puede y luego de clavar de la misma manera todas las patitas yo en este caso le hice le puse mejor dicho tres dos en las que van horizontal y dos en las que van vertical son tres partes las que conforman la pata mejor dicho las patas porque son tres esta tenía dos porque es más cortita a ver ahí me salía el foco perdón tres y dos y bueno resumiendo básicamente esta tiene todo mejorado lo que no tenía esta acá en este caso se me quebró por más que le haya hecho el agujero antes pero la reforcé un poquito y quedó bien ya la he probado con peso arriba y no pasa absolutamente nada todavía falta probarla saltando como les decía estas son dos tablas unidas esta es una sola todas las maderas están puestas en su sentido correcto tiene mucho menos tornillos que es importante y no tiene ninguno sobre la pista central donde mayormente vamos a pasar con la bici como si lo tenía esa pero esta está toda quebrada como les había mostrado y esta como verán está mucho más más prolija más reforzada está pegada con cola todo todo lo que hice mal en la anterior la mejoré en esta y espero mejorarla para la que sigue porque tengo planeado como les mostré al principio más madera para hacer dos una de 25 y una de 30 vamos a ir probando igual sigue siendo todavía un experimento un prototipo ya que todavía tengo errores como por ejemplo el de acá en la esquina eso tendría que verlo mejor con el tema de los tornillos y otras cosas en este caso se me quebró acá y en las partes superiores de la pata principal de los dos lados como les había mostrado anteriormente acá también me pasó lo mismo en esta esquina no por suerte no es solamente en esos tres lugares que no tuve la precaución de hacerle los agujeros con una mecha finita antes en este caso sí acá en esta esquina sí pero de todas formas se rompió esto se soluciona haciéndole inclusive el agujerito un poquito más grande donde calza el tornillo ya que los tornillos de arriba debemos apretarlo cosa de que quede liso y no se note el tornillo en este caso quedaba muy afuera entonces lo apreté demasiado y se quebró así que tuve que poner dos tornillos extra por este lado y también se espisuró ahí así que lo dejé ahí lo encolé y lo dejé ahí le he cambiado el diseño del logo ya que esto parece más una rampa de despegue por la forma inclinada digamos la curva no es una rampa de despegue para nada es una rampa simple recta así que lo he cambiado un poquito y le he agregado el número 20 que es la altura y a esta rampita de 15 centímetros de alto la había puesto con nombre la mini en la madera que después se rompió porque era fibro fácil se dobló fácilmente a esta después la renombré mini 2.0 porque estaba bien parecía reforzada pero después se terminó quebrando que tuve que poner estos refuerzos de adentro y a esta la he bautizado forever young más que un nombre sería algo así como una frase que significa que significa en inglés joven por siempre forever es una una simplificación de la palabra forever con el 4 por el suena parecido una jerga o no sé bien cómo se lo dice es como cuando en español se pone siempre y pones el 100 y después pre porque suena igual siempre en este caso es forever forever young de joven forever young siempre joven o joven por siempre y ahora sí vamos a probarla con la Bueno pues después de unos cuantos saltos tuve que parar porque la horquilla no da, es muy blanda, el bloqueo parece que tampoco funciona cuando uno salta y aterriza, la compresión, la fuerza digamos, hace que se desbloquee y como ven también ya se ha ensuido todo. Así que ni siquiera se la puede usar como fija, como rígida y el rebote es demasiado blando, así que antes de los pedales muy bien, de 10 los pedales, de uno de los videos anteriores. Y los puños estos que le puse no sirven porque no se agarra, se sale fácil. Así que sumado a las ruedas finitas, que está todo mojado, todo húmedo, podemos tener un problema grave si seguimos. De todas formas no se puede hacer bien la técnica del salto porque si entro fuerte a la rampa se desbloquea. Y como el rebote es muy blando, pierdo velocidad porque se activa la horquilla. Y esos movimientos raros o reacciones raras de la horquilla nos pueden hacer caer y tener un buen accidente. Y bueno, después de todo, no fue una buena idea haber comprado esa horquilla un amanecer. Me vine un domingo temprano para que no haya nadie. Y no haya nadie quien quiera venir a saltar en la rampa y que se pueda caer porque todavía está de prueba. Y como ven hace bastante frío. Pero bueno, ya definitivamente no fue buena idea haber comprado esa horquilla. Así que vamos a tener que cambiarla, hacer algo para mejorar eso. Porque ese movimiento raro, bueno raro, actúa cuando subimos la rampa, nos puede hacer caer. Y justamente la horquilla de Dirt es dura para que no haga este tipo de cosas. ¡Gracias! 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 Gracias.